Hemos quedado asombrados de lo que muestra este video, de lo que se dice en este video y en honor a la verdad, la producción de Levántate Bolivia, tanto en Santa Cruz como en La Paz hicimos el esfuerzo de tener a las personas de las que se habla en el video hablar con la gente del Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Defensa, Vice Ministro de Gobierno y así diferentes autoridades, Ministra de Comunicación, no tuvimos suerte, no pudimos tener a las autoridades que se están nombrando, pero nos imaginamos que hoy vamos a tener ya una palabra oficial de parte de cada una de estas personas que están siendo señaladas y nombradas en este video que una vez más recalcamos, es una grabación del FBI que se la estamos mostrando en primicia en Levántate Bolivia, importante la información que está generando esto, definitivamente y mire, no es una novedad hoy en día saber que muchos casos en Bolivia han sido montados, hablamos del caso terrorismo, hablamos del mismo caso por venir, el caso de Humberto Roca como lo habla el señor Fabricio Elmanchea lo que sí es novedad es empezar a descubrir que los mismos operadores, de los mismos actores que han montado estos casos, hoy empiezan a decir su verdad, tenemos a Fabricio Elmanchea tenemos la carta del señor Marcelo Sosa, no es que tenemos que hacernos de la vista gorda ponernos una venda y decir que hoy sí representamos a la justicia y no hacer nada por el contrario, la labor que tiene el sistema judicial, el sistema de investigación en Bolivia es investigar estos hechos. Ahora en la situación en los Estados Unidos de Fabricio Elmanchea, ¿qué pasa si él tiene hasta el 23 de mayo que se va a conocer la cantidad de años que le van a dar la sentencia? ¿Él podría decir, bueno, quiero declarar? ¿Quiero decir todo? Él podría decir, quiero declarar, para aperturar una nueva investigación en caso de la posibilidad de que el FBI o el Ministerio Público considere que existe cómplices, que existe coautores en el hecho que sea juzgado en los Estados Unidos. A él no le podría favorecer de mucho porque a él se le ha dado esa oportunidad hasta antes de convocar al jurado para que él pueda declararse culpable y negociar una pena. Hablábamos en un principio que si él se declaraba culpable en el mes de septiembre, en el mes de octubre, podría haber accedido a una pena atenuada de unos cinco o seis años, con los cuales en tres podría haber recuperado su libertad. Sin embargo, el haber convocado a juicio, el haber nombrado 12 jurados que los paga el Estado norteamericano, que paga todo un sistema operativo para demostrar su responsabilidad, eso definitivamente es un costo para los Estados Unidos de Norteamérica porque no es un juicio de Humberto Roca contra Fabricio Hermachéa, sino es los Estados Unidos contra Fabricio Hermachéa, en el que le han ganado. ¿Se lo podría llamar a él del testigo acá? A Fabricio Hermachéa, por supuesto, una vez que recupere su libertad seguramente. Doctor, son dos horas, dos conversaciones, es muy amplio el informe y se señalan extremos, estoy leyendo porque recién tengo acceso a estos documentos, la transcripción y se menciona no solo una parafernalia de personas, que las hay y están citadas en la transcripción, sino se habla de una parafernalia de instituciones al servicio de un objetivo político. Usted se colocaba en la mira política, bueno, vamos con todos y tenemos que accionar a través de ATT, impuestos, otras entidades sobre este tema y eso es mucho más grave porque hay una organización institucional en función de un objetivo político. Lastimosamente, la objetividad con la que debería actuar el Ministerio Público ha sido perdida desde el momento en que surge la ley Marcelo Quiroga-Santa Cruz. Un empleado, un funcionario público del Ministerio de Transparencia tiene mucho más poder que un fiscal, puede tener todo el cinismo de entrar a un despacho de un juez o decirle qué hacer a un investigador. Desde este momento, las instituciones, prácticamente todas, abren un departamento de transparencia, lo hace el Consejo de la Magistratura, lo hace la Contraloría, lo hace impuestos. ¿Por qué? Para tener ese mismo poder. ¿Por qué? Porque ahora bajo el rótulo de transparencia se puede extorsionar, se puede amenazar, se puede intimidar, se puede obligar qué hacer o qué no hacer jueces y fiscales. Preguntémosle a los jueces que han salido del país, muchos casos, porque no han soportado la presión que venía de instituciones públicas, de instituciones del Estado. El detener o el condenar a Fabricio Hermachá, él simplemente, como él mismo ha manifestado, es un operador. El problema no radica en detener a las personas, el problema radica en cambiar el sistema judicial, en darle independencia. Tenemos más preguntas desde Santa Cruz. Nardi y Fernando con ustedes. Doctor Valda, por favor, desde ayer se sabe que el presidente del Estado ha accedido a este material que hoy le estamos mostrando en Levántate Bolivia y que Humberto Roca le habría escrito una carta. ¿Qué le dice Humberto Roca al presidente, si lo sabe, por favor? Claro que sí. Humberto Roca, como lo señalé en un principio, no tiene la intención de beneficiarse con esta información, como en algún momento sostuvo la defensa de Fabricio Hermachá, que habríamos montado nosotros este acto, este operativo, para simplemente favorecer a Humberto Roca en Bolivia. Por el contrario, Humberto Roca le exhibe y le presenta la prueba y la documentación al señor presidente Evo Morales, señalándole que él confía en la persona que fue a comer a su casa, aquel diputado indígena que quería buscar igualdad para los bolivianos, y le hace una serie de rememoranzas en las cuales Humberto Roca le dice directamente al presidente Evo Morales que recuerde cuando él le dijo que en su gobierno había demasiados actos de corrupción y que producto de estas advertencias, Álvaro García Linera se había convertido en su enemigo. Y le dice únicamente que sea la conciencia del primer mandatario la que le lleve a tomar decisiones respecto a esta prueba incontrastable para que sea él quien decida. No se está presentando una denuncia ni se le está pidiendo que realice acción alguna. Simplemente le exhibe esta documentación para que él tome las determinaciones que sean más prudentes. Agradecerle mucho haber estado esta mañana con nosotros, con esta información que es tan importante, con este video que de manera primicial, Fernando, compartimos con la gente de todo el país y con nombres que empiezan a revelarse también y que seguramente estaremos conociendo las repercusiones en el transcurso del día. Priscila, Juan Carlos, gracias por esta oportunidad de participar en esto que es revelador indudablemente para todo el país. No, de nada, Fernando, Nardi, un verdadero gusto estar con ustedes. ¿Qué nos deja al final de la jornada, doctor? Primero, este proceso, porque desde el 31 de agosto se han ido tejiendo muchas especulaciones. Con lo declarado por el propio Ormachea en este programa hace dos viernes, nosotros pensamos que nos encontramos frente a las revelaciones del mundo en pleno proceso que Ormachea las había anunciado. Al final fue el parto de Los Montes porque no hizo uso a su legítima defensa, un derecho que se tiene. Se dictará sentencia en mayo. Son dos delitos federales que no son menores. ¿Cómo se vaticina que podría ser esta culpa? Bueno, el delito de extorsión en los Estados Unidos tiene una pena de hasta 20 años de cárcel y el delito de fraude migratorio de 5 años de cárcel. En este momento no hay ningún elemento por el cual el juez pueda atenuar la pena. Consideramos que la pena va a estar entre los 20 y los 25 años de cárcel, en los cuales podría acceder a algún tipo de indulto superada las tres cuartas partes de la pena. Estamos hablando de que de acá a 15 años posiblemente recién podamos contar con una versión oficial del ex mayor de policía Fabricio Ormachea. Y hay un punto importante que mencionaste, Juan Carlos. Él mencionaba en este mismo programa, de forma también preinicial, señalaba que él iba a desenmascarar una célula separatista que se estaba gestando en los Estados Unidos, prácticamente en la casa de Humberto Rocato. No existió absolutamente nada de eso, ni se mencionó siquiera a las personas, que incluyó a mi persona como operador en Bolivia, ni siquiera se las mencionó en juicio. Inclusive fue a declarar su misma esposa a los Estados Unidos. Y cuando los representantes del Ministerio Público le dicen ¿Usted conoce a Jorge Balda? No, no lo conozco. ¿Pero no era que usted la extorsionaba? La extorsioné, la amenacé, ingresé a su casa. Falso, absolutamente falso. Y lo dijimos en este mismo programa, que era prácticamente una reacción desesperada de una persona que sabía que iba a ser condenada. Pero lo que no sabía era que la prueba que se estaba obteniendo de su propia boca era tan contundente y que iba a afectar de forma tan trascendente en nuestro sistema de Bolivia. Ahora, una consulta más, porque yo no sé de ese tipo de cosas. ¿Podría, por Machea, más allá de este proceso, convencer al FBI de que puede ser un testigo y entró a un programa de protección del testigo para ofrecer información muy puntual de casos que sean más importantes para el FBI? Por supuesto, por supuesto. Él podría acceder. La justicia federal en los Estados Unidos, si bien él está condenado, él ha sido declarado culpable por un jurado, por unanimidad, él podría acceder a brindar este tipo de información en los Estados Unidos. Sin embargo, él prácticamente con un blindaje del cual no conocemos el origen, lo único que sabemos es que le dijo al agente federal que si él hablaba, era hombre muerto, bajo esta connotación, bajo esta intimidación, lo que decía mi cliente hace pocos días, él es una víctima del propio sistema. El sistema les obliga a corromperse. El sistema les obliga a actuar de forma cero transparente, pese a que él irónicamente y paradójicamente correspondía a esta división. Les obliga a realizar actos de corrupción. Así que este mismo sistema es el que le ha dejado 20 años de privación de libertad por lo bajo, o le va a dejar 20 años por lo bajo. Y bueno, si él puede brindar información que esclarezca no solamente el caso de Humberto Roca, sino los casos que afectan a muchos bolivianos, no nos olvidemos que en el caso terrorismo hay más de 20 personas detenidas justamente. Entonces, tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo por lo que él mismo ha llamado, porque él es una persona con ética, como decía en el video, que es una persona con padre y con madre. Y corazón. Exactamente. Bueno, definitivamente es mucho todavía lo que se tiene este video. Le vamos a ir presentando, pero usted ha conocido este material de manera primicial en Levántate Bolivia para todo el país. Pruebas que han sido desclasificadas ya por el FBI para este juicio contra Fabricio Gormachea. Doctor, un verdadero placer tenerlo. Gracias. Priscila, gracias Juan Carlos. Le agradecemos, doctor. Además, tenemos la posibilidad de ofrecer un material periodístico que de verdad, yo creo, va a dejar una constelación de repercusiones en esta jornada que se le hemos querido presentar con los protagonistas. Lamentamos no haber podido tener una contraparte de todo esto, pero guardamos la esperanza de tener la posibilidad de que la gente mencionada acá pueda dar su verdad. Al final, es una versión y nosotros no estamos dándole un certificado de originalidad o autenticidad de esto. Si hay gente que ha sentido afectada, pues los invitamos públicamente a que se sienten en este lugar y nos cuenten su punto de vista.